...como auténticos trabajadores en una relación subordinada, sino se asemejan mucho más al pasador de un servicio o a un artista, o a un precisamente, en el capítulo de deportistas que contiene el jefe de un trabajo, y que ha sido muy discutido el que puedan ellos incluso formar sindicatos para la defensa colectiva de sus derechos y sus intereses. La figura de un futbolista en ese orden, en ese tenor, se asemeja más a un prestador de servicios, permítanme un poco el símil, o sea, si fuese en lugar de salario, honorario, en lugar de un sueldo, prestaciones, pues un contrato como tal, con un determinado ingreso, con ciertos estímulos, por partidos juzgados, bonos metidos, por puntualidad, por disciplina, en fin. Pero ha sido muy debatido el tema de si ellos están en una posibilidad o incapacidad de organizarse colectivamente y formar incluso un sindicato. Hace 30 años, en fin, hubo algún intento que naufragó. Y bueno, eso yo creo que está un poco en la esencia de toda esta disputa. Si los dueños de los equipos están en una incapacidad de poder limitar la posible contratación de un jurador que venga de regreso después de una determinada temporada de jugar al micrófono extranjero, bueno, pareciera que de entrada podría ser algo violatorio a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque se le estaría impidiendo en términos de artículo 5º constitucional la capacidad de carse a la actividad, profesión o trabajo, siempre y cuando sea licitado, que sea de su preferencia. Pero claro, ellos como dueños de clubes, pues también están en todo su derecho de decir a quién contratan y a quién no contratan. O sea, es un poco esta situación donde hay dos derechos en Pugra. El derecho del trabajador o del futbolista decir, oye, yo quiero que me contraten, pero también el derecho del dueño de un equipo de decir, te contrato o no te contrato. Entonces, yo no pienso que este sea un tema donde tengamos una posición definitoria, definitiva, y sí me parece muy digno de seguirlo explorando. Ofrezco hacerlo, ofrezco seguir estudiando el tema y profundizar también un poco de eso. Perfecto, porque en ese sentido, ¿cómo de repente hacerle para que los mismos jugadores en este sentido, este, porque por ejemplo en algunos casos hay jugadores que son muy conocidos que llegan de algunos clubes importantes y son pretendidos, pero al final de cuentas cuando llegan a un acuerdo, si por ejemplo el América, salió del América, regresa aquí a regresar a Chivas, a lo mejor Chivas se interesa y va y le da una participación a la América de ese regreso, pero hay jugadores que en situación así no son de mucho interés ni quedan bloqueados. Y eso es lo que hay que, precisamente eso es lo que hay que checar, ¿no? Si estamos frente a condiciones contractuales que ellos aceptaron en un primer momento, porque tampoco descartemos, supongo como ocurre con algunos artistas que tienen exclusividad para no irse a otro canal de televisión o a otro medio de comunicación, o a otra revista, en fin, que su imagen es casi que protegida para efectos de su explotación por una determinada empresa. Yo lo que diría es que hay que cuidar muy bien, checar muy bien, si ellos mismos aceptaron en un principio firmar un contrato en esas condiciones, pues algo que se les viene impuesto desde fuera y hasta qué punto, con qué fundamento legal. Por eso digo que en esto hay que ser cautelos, antes de pronunciarse y bajar la mente habrá que ver qué es lo que dicen los contratos y entonces armonizarlo con lo que prevé la legislación. Decía Felipe Muñoz que en el deporte hay leyes no escritas. Hay mucho de eso, hay mucho de eso. Sí, hay mucho de usos y costumbres no escritos, pero que sí han regido en buena parte este tránsito de relaciones, no sé si las reales, pero sí a medios profesionales, y que bueno, pues han dictado las ruedas de juego en el fútbol en los últimos años. ¿Es posible crear o impulsar una legislación, a lo mejor para normar esta situación de que a lo mejor el jugador no quede bloqueado, pero tampoco el club salga perjudicado? Es que va mucho, atañe mucho a la libertad contractual de las partes. Porque finalmente me siento que no es un problema de un principio, de que yo no estoy en el contrato, simplemente no me interesa este jugador. ¿Y cómo puedes comprobar que estás frente a ese supuesto y no realmente frente a un supuesto de un azote de bloqueo o de embargo? Entonces por eso es que yo creo que sería muy difícil, muy muy difícil una legislación a la que no se le diera la vuelta finalmente, si se trata de una relación libre entre otras partes. Ya me voy. Con su permiso. Muchas gracias.